Festival Millonario continúa sorteando premios con almacén en la 14 que siempre te da más, 214 bonos de 114 mil pesos. Continuamos compañeros, tiquetes arriba. Van a saber quién será un nuevo ganador o ganadora de un bono de 114 mil pesos, bono 31. Vamos a ver, verificar datos completos. Reinaldo Ortega Cardoso, felicidades para él. Tiquetes arriba, bono 32. Verificamos que los datos estén completos. Nombre, apellido, cédula y número telefónico. Además que el cupón pertenezca al sorteo de Festival Millonario. No tiene número telefónico, queda anulado. Tiquetes arriba, bono 32. Indispensable que sus datos estén completos. No pierda la oportunidad de llevarse a casa un bono de 114 mil pesos. Vamos a verificar, bono 32. Es para Gladys Cuervo, felicidades. Tiquetes arriba, bono 33. Vamos a ver quién será ganador o ganadora de un bono de 114 mil pesos. Verificamos, datos completos. Bono 33 es para Alejandro Mendoza, felicidades para él. Tiquetes arriba, bono 34. Pueden visitar almacenelacatorce.com.co. Conocerán todo lo que les ofrece Almacenelacatorce y los ganadores del Festival Millonario. Bono 34, Carlos Fernay Medina Pinto. Felicidades. Tiquetes arriba, bono 35. Bono 35. Verificamos que los datos estén completos. Bono 35. Será ganador o ganadora. Vamos a ver. Bono 35, Liliana Botero Quintero. Felicidades para ella. Tiquetes arriba, bono 36. Vamos a verificar, datos completos. Nombre, apellido, célula y número telefónico. Bono 36. ¿Quién se lo lleva a casa? Jorge Enrique Sánchez. Felicidades para él. Tiquetes arriba, bono 37. Nuevamente, tiquetes arriba. Bono 37. Vamos a verificar, datos completos. Bono 37. Se lo lleva a casa María Mayra Rodríguez. Para allá, felicitaciones. Ganadora con nosotros. Tiquetes arriba. Bono 38. ¿Quién se lleva a casa? Un bono de 114 mil pesos. Bono 38. Es para Jaime Luis Rosenbike Celis. Para ahí, felicitaciones. Ganador con nosotros. Tiquetes arriba, bono 39. Ahí verificamos datos completos. Bono 39. ¿Será ganador o ganadora de un bono de 114 mil pesos? Felicidades a... Estamos verificando el nombre. El apellido, delegado, por favor. Señor Juan... Julián Yepes. Julián Yepes, ganador con nosotros de un bono de 114 mil pesos. Para él, felicidades. Tiquetes arriba, bono 40. Vamos a ver quién será. Ganador o ganadora de un bono de 114 mil pesos. Bono 40. Es para el señor Héctor Céspedes. Para él, felicidades. Ganador con nosotros de un bono de 114 mil pesos. El bono 40. Recuerda que ustedes pueden participar por compras superiores a 14 mil pesos en nuestros almacenes. Almacenes, la 14. Siempre te da más.